Hola chicos, bienvenidos a otro video de cocina de aventuras con Pagona Pues este día amigos les venimos a hacer una rica sopa de verduritas con una sopa mayo Y pues lo primero amigos que hemos puesto aquí es la cebolla, el tomate y el chile verde a cocer Y vamos a incorporar aquí la verdura Y pues miren aquí tenemos la verdurita que es ejote, whisky, ayote, ejote También va papa amigos, así que aquí vamos a preparar esta rica sopa Ahorita que ya estoy hirviendo aquí nuestra sopa, vamos a incorporar ya la verdurita Para que se posa un poco en el agua Y vamos a incorporar la sopa Y pues miren esta es la sopita que yo voy a utilizar Que es una sopa sabor a gallina india Aquí también amigos me olvidé comentarles que ya le había incorporado apio Para que agarre más sabor Y pues también amigos le voy a incorporar un poquito de lodo Y aquí amigos ya incorporamos toda la verdurita Y nos vamos Y vamos a colocar aquí La sopa En este caso vamos a utilizar dos sopas de sobre de la que les enseñé Y aquí ya casi va a estar nuestra rica sopita Solo vamos a dejar que se ablande la verdurita Y pues vamos a comer Y pues miren chicos así nos quedó nuestra rica sopa maíz con verduritas Y loroco Espero que les haya gustado Denle like, comenten, compartan, hostilen la campanita Y pues muchas bendiciones para todos Saluditos